El trabajar y el estar con una orquesta joven me parece que tanto ellos como yo aprendemos mutuamente y eso es muy importante porque al final ellos dentro de muy poco tiempo van a estar ya sueltos por el mundo y el contacto con profesionales les abre muchas puertas yo creo a nivel mental y luego cuestiones que se puedan preguntar y que luego hay interacción también entre los solistas y los músicos de la orquesta. Lo más importante para un joven músico yo pienso que es esa pasión por su instrumento por supuesto y la motivación de querer conseguir ideales, de aspirar a algo sabiendo que no hay límites el disfrutar y el tener esa pasión durante el proceso de aprendizaje que al final es para siempre, pues me parece bonito que ya desde jóvenes lo tengan, vamos es fundamental de hecho, lo tengan dentro y sobre todo sean muy conscientes, cualquier oportunidad es buena para tocar para alguien, para preguntar, para hacerse a uno mismo propuestas de futuro. Yo veo que hay un amplísimo rango de caminos, muchos de ellos aún no están ni explotados ni siquiera, que precisamente los jóvenes de esta generación nueva tienen que descubrir y es su tarea y su labor el crear esos nuevos caminos y el descubrir la emoción clásica a través de otras perspectivas y quién sabe.